Naciste en frescos bosques y yo en playas desiertas Por eso cuán distintos son nuestros ideales Te plazé el agua viva y a mí las aguas muertas Te gustan los vergeles y a mí los arenales Naciste en frescos bosques y yo en playas desiertas Por eso cuán distintos son nuestros ideales Te plazé el agua viva y a mí las aguas muertas Te gustan los vergeles y a mí los arenales Para los dos el mundo tiene extraños matices Te gustan las ciudades y a mí los monasterios A mí los cielos puros, a mí los cielos grises Te gustan las ciudades y a mí los cementerios Algo distinto siempre, nuestras almas alegra A ti la flor luciente, a mí la seca zarza A ti el día brillante y a mí la noche negra A ti el ave que trina y a mí la muda garza Más nunca ve mi senda, tu lindo pie despíes Porque tu ser alumbra, mis tristes soledades Tú cantas y yo lloro, si lloro tú sonríes En vuelta vas en brisas y yo en las tempestades